Así murió Don Ramón. Don Ramón y Ramón Valdés están entrelazados en una simbiosis única, como si fueran dos caras de la misma moneda. La dualidad entre el hombre y el personaje se desvanece fusionándose en una identidad compartida. No solo es una cuestión de influencia del actor en el personaje o viceversa, es más bien un caso de creación mutua donde la realidad y la ficción coexisten en una armonía asombrosa. Ambos, ya sea como figura televisiva o como ser humano, comparten un nombre, un apodo, una procedencia y hasta una vestimenta idéntica. La línea que divide a Don Ramón de Ramón Valdés se vuelve borrosa y discernir quién fue el primero en existir se convierte en una tarea imposible, como si ambos hubieran emergido simultáneamente de la esencia del otro. Las ocupaciones variadas de Don Ramón en el mundo de la ficción parecen reflejar las múltiples facetas de la vida real de Ramón Valdés. Aunque el personaje demostraba escasa inclinación hacia el trabajo, el patriarca de la chilindrina se desempeñó como plomero, zapatero, peluquero, vendedor de ropa usada, jardinero, carpintero y más. Por su parte, el hombre detrás de este personaje, padre de numerosos hijos y abuelo de una extensa prole, también transitó por una diversidad de roles, desde la fabricación de muebles hasta el manejo de negocios. Ambos compartieron las dificultades económicas y la inestabilidad laboral, enfrentándose a las deudas y buscando maneras de llegar a fin de mes. Don Ramón debía la renta al señor Barriga, mientras que Valdés buscaba el apoyo financiero de su famoso hermano, Germán Tintán Valdés, para superar sus propias adversidades mientras perseguía su sueño artístico. La paradoja se revela en la ironía del comediante. Aunque Chespirito dedicaba su vida a arrancar risas, encontraba en Valdés el único capaz de hacerlo reír a él. El encuentro en 1970, cuando Gómez Bolaños convocó a Valdés para el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, marcó un hito en la vida del actor. A sus 47 años y con una trayectoria cinematográfica extensa pero no siempre reconocida, Valdés desembarcó en la televisión. La colaboración con Chespirito cambiaría su destino, elevándolo a la fama y proporcionándole el reconocimiento que su talento merecía desde hace tiempo. Don Ramón y Ramón Valdés, dos entidades inseparables, forjaron juntos un legado que perdura en la memoria colectiva, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en íconos eternos de la comedia. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, conocido cariñosamente como Moncho, vio la luz por primera vez el 2 de septiembre de 1924 en la bulliciosa Ciudad de México. Sus padres, Rafael Gómez Valdés Angelini, un diligente agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, una dedicada ama de casa de ascendencia ítaloamericana, tomaron la decisión de emprender un nuevo capítulo en sus vidas cuando Ramón contaba con tan solo dos años de edad. La familia Valdés se trasladó a Ciudad Juárez, Chihuahua, llevando consigo a Ramón y a sus nueve hermanos, Germán, Manuel, Antonio, Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda, quien partió de este mundo prematuramente. Cada uno de los hijos tenía su propio apodo, así es como Ramón se hizo conocido como Moncho en su entorno cercano. A medida que crecía, Valdés se sumergió en diversas actividades y oficios que se le presentaban en el momento, aunque su estabilidad laboral era esquiva, lo que resultaba en frecuentes desafíos económicos. En este periodo, su hermano mayor, Germán, desempeñaba el papel de locutor en una radiodifusora local, una circunstancia que le propició la incursión de Ramón en el mundo cinematográfico. Este giro inesperado marcó un cambio significativo en la vida de Ramón, abriendo las puertas a nuevas oportunidades y desafíos que lo llevarían por un camino único y lleno de experiencias en la pantalla grande. Hizo su entrada triunfal en el mundo de la actuación en 1949, marcando el inicio de una carrera que resonaría a través de décadas. Su debut cinematográfico se materializó en la película Calabacitas tiernas, donde compartió escena con su hermano mayor, el legendario Germán Valdés, conocido como Tin Tan. Fue gracias a esta colaboración fraternal que Ramón se sumergió en las profundidades del mundo artístico, recibiendo el respaldo y la guía de Germán, quien le abrió las puertas a papeles menores y participaciones como extra en diversas películas durante la época de oro del cine mexicano. La influencia artística de los Valdés no se detuvo aquí, ya que los otros dos hermanos, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés, también siguieron la senda de la actuación y la comedia. El año crucial de 1968 marcó el encuentro de Ramón Valdés con otro ícono del humor, Roberto Gómez Bolaños. Esta colaboración fructífera se tradujo en programas memorables como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, 1968, Chespirito, 1970 y El Chapulín Colorado, 1973, donde Valdés desplegó su versatilidad interpretativa en diversos roles. Sin embargo, el pico de su reconocimiento internacional llegó con la producción emblemática de El Chavo del Ocho en 1971. Podría sugerirse, aunque con cierto riesgo, que Don Ramón no puede ser reclamado como fruto exclusivo de la creatividad incansable de Chespirito. Quizás sea el único personaje que escapa a su propiedad. Eventualmente, Gómez Bolaños llegó a reconocer esto de manera implícita, ya que a diferencia de su decisión con Carlos Villagrán, a quien nunca cedió los derechos de Kiko, jamás se opuso a que Valdés encarnara a Don Ramón fuera del programa con total libertad. El actor tenía el permiso de utilizar el nombre ficticio, la vestimenta característica, las expresiones clásicas y las ocurrencias del personaje, elementos que, en gran medida, no surgieron de un guión preestablecido, sino que eran intrínsecos a Ramón Valdés. Esto se evidencia desde el momento en que Chespirito le dijo, al invitarlo a unirse al programa Sé tú mismo. A partir de esa premisa, todo se amalgamaba. Aunque Gómez Bolaños redactara los libros y Valdés aprendiera sus líneas con profesionalismo, el actor no podía reprimir su ingenio, dando lugar a improvisaciones como Si serás, Si serás, y con permisito dijo Monchito, entre otras, que no estaban originalmente incluidas. Incluso el apodo Monchito correspondía a su verdadera denominación de la infancia en Ciudad Juárez, utilizada por sus amigos. La adoración del público hacia Don Ramón no conocía límites. ¿Cómo no enamorarse de Ramón Valdés cuando hasta la talentosa actriz María Antonieta de las Nieves lo consideraba como un padre? La chilindrina, con el mismo cariño, lo veneraba de tal manera que, en un momento trascendental de la vida real, fue él quien la condujo al altar. La bruja del 71, con su antipático carácter, caía sin remedio ante los encantos de Don Ramón, a quien afectuosamente llamaba Mi Rorro. En paralelo, Angelines Fernández también sucumbió ante los encantos del joven actor cuando sus caminos se cruzaron en un teatro mexicano. A pesar de la profunda conexión entre Valdés y Fernández, la trama romántica entre ellos tomó un giro desgarrador. La actriz, con firmeza, entendió que su amor por Ramón era eterno, pero también comprendió que la reciprocidad no estaba destinada a ser. Aún con esta dolorosa revelación, continuaron colaborando estrechamente en diversos proyectos, consolidando una amistad sólida. Fue de hecho Valdés quien promovió la participación de Angelines en El Chavo del Ocho, llevando consigo la tragedia romántica a sus personajes, reflejada en los infructuosos intentos de conquista amorosa que tejían en la trama. Lamentablemente, en 1979, durante la cúspide del éxito del programa Chespirito, Ramón Valdés tomó la decisión de presentar su renuncia. No residía directamente con problemas con Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa, sino en las discrepancias surgidas con Florinda Mesa, quien asumió la dirección artística, y tomaba decisiones que no eran del agrado de Valdés. A pesar de la necesidad económica, optó por renunciar por dignidad, según señalaron sus familiares. El desprecio entre Doña Florinda y Don Ramón halló su correlato cotidiano, como podía esperarse frente a estas barreras ausentes entre lo ficcional y la realidad. Cuando Mesa, ya como mujer de Chespirito, pasó a encargarse de la dirección artística del ciclo, Valdés estuvo en consonancia con el resto del elenco. No lo aceptó. Reacio solo obedecía a las órdenes del creador, el mismo que lo había convocado. Y cuando Villagrán fue despedido por los celos que la trascendencia de Kiko generaba en el propio Gómez Bolaños, entendió que había sido demasiado para su dignidad. Y siguiendo la huella de su amigo, él también se fue, con Don Ramón a cuestas, pero las manos vacías. Resignaba muchísimo dinero. Pese a contar con los derechos de su personaje, Valdés ya no lograría el éxito cosechado junto a Chespirito. Alternaría buenas y malas y su salud comenzaría a desmejorar. Kiko, quien también se había retirado del programa, intentó formar una dupla con Don Ramón, pero la iniciativa no tuvo éxito. En ese periodo, Valdés se unió a un circo y emprendió una gira por Latinoamérica, manteniendo su icónica vestimenta. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo beneficioso, Ramón Valdés decidió regresar al programa en 1981, el último año de la serie televisiva Chespirito. Su retorno fue grabado en una secuencia en la vecindad del Chavo del Ocho, mostrando cómo casi todos los personajes, excepto Doña Florinda, celebraron su regreso. Aún queda en incógnita si la chilindrina estaba al tanto de la aparición ficticia de su padre ese día, ya que quedó petrificada y muy emocionada al verlo. En 1982, junto a Carlos Villagrán, Ramón Valdés protagonizó el programa venezolano Federico, que tuvo únicamente dos temporadas con 29 episodios. A pesar de ello, Valdés continuó su carrera actoral, compartiendo escenas incluso con un joven Luis Miguel en la serie de 1984, titulada Aprendiz de Pirata. En 1987, regresó a la televisión mexicana con Ah, qué Kiko, junto a Villagrán, quien no poseía los derechos del personaje de Kiko. Sin embargo, esta apuesta televisiva no obtuvo el éxito esperado. Lejos de quedarse inactivo, Ramón Valdés retomó sus actividades con giras internacionales junto a su circo en años posteriores. A pesar de la dedicación que Don Ramón mostró al cuidar con esmero la salud ficticia de su hija chilindrina en varios sketches, la realidad pintaba un cuadro muy diferente para el actor Ramón Valdés. Lamentablemente, en su vida real, descuidó su propia salud debido a una adicción persistente al tabaco. Valdés era conocido por fumar incluso durante las grabaciones de los diversos programas de Chespirito, una práctica que trágicamente le ocasionó cáncer de estómago, diagnóstico que recibió a principios de la década de 1980. Se rumorea que Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, había emitido una prohibición general para que todo el personal no fumara dentro de las instalaciones. Sin embargo, se hacía una excepción para Don Ramón, debido a la estrecha amistad que compartía con Valdés, permitiéndole seguir con su hábito a pesar de las políticas establecidas. Esta excepción ilustra la influencia y conexión especial que tenía Ramón Valdés en el mundo de la televisión. Durante este tiempo, Don Ramón solo recibió ciertos cuidados paliativos, pero la situación se fue complicando con el paso del tiempo. A pesar de las advertencias y ruegos de los médicos que lo atendieron, Don Ramón, afectado por su mal hábito de fumar, desoyó sus consejos y continuó con su adicción incluso mientras permanecía ingresado en el hospital. En 1985 se sometió a una cirugía de estómago para reducir su tamaño a la tercera parte debido a las complicaciones derivadas de su estilo de vida. Sin embargo, el cáncer ya se había propagado a su médula espinal, lo que lo llevó a un diagnóstico sombrío por parte de los profesionales de la salud, quienes le dieron apenas seis meses de vida. Sorprendentemente, desafiando todas las expectativas, vivió tres años adicionales. A lo largo de ese tiempo, Don Ramón experimentó únicamente cuidados paliativos, ya que su estado de salud se deterioraba progresivamente. A pesar de enfrentar su enfermedad, Ramón Valdés perseveró en sus giras con el circo, brindando entretenimiento al público. Su periplo lo llevó hasta Perú, siendo este el último país que exploró fuera de México. Fue precisamente en tierras peruanas donde comenzó a percibir que su salud se deterioraba, obligándolo a regresar. Tanto su labor con el circo, como su participación en el programa de comedia Ah, qué Kiko, quedaron trágicamente inconclusos debido al embate del cáncer. A pesar de los esfuerzos médicos y después de dos semanas de ser sedado para mitigar el dolor, falleció el 9 de agosto de 1988, a la edad de 64 años. El adiós a Ramón Valdés, conocido como Don Ramón en el icónico programa El Chavo del Ocho, fue marcado por la modestia en los mausoleos El Ángel. Varios de sus colegas del programa Chespirito abandonaron rápidamente sus giras para brindar apoyo a la afligida familia. Angelines Fernández, la inolvidable bruja del 71, Carlos Villagrán, el querido Kiko, Edgar Vivar, el señor Barriga, Rubén Aguirre, el entrañable profesor Jirafales y Horacio Gómez, el inolvidable Godínez, estuvieron presentes para despedir a su compañero. María Antonieta de las Nieves, la entrañable chilindrina, lamentablemente no pudo asistir debido a compromisos con su circo en Perú, siendo una de las más afectadas por la pérdida. Sin embargo, notables ausencias se hicieron sentir, como la de Florinda Mesa, la inolvidable Doña Florinda y Roberto Gómez Bolaños, el célebre Chespirito. Chespirito optó por ser el tercer ausente en la despedida de Ramón. Su decisión, quizás en solidaridad con su esposa, indicaba que no consideraba apropiado acercarse a ofrecer condolencias. Sin embargo, esa elección se convertiría en un peso en su conciencia, lamentando no haber honrado debidamente a quien, a pesar de las discrepancias profesionales, logró lo impensable, arrancarle risas genuinas. Con el tiempo, el guionista reflexionaría sobre su gesto, reconociéndolo como un gran error, aunque intuyera que no era necesario expresarlo. La grandeza del corazón de Valdés residía en su incapacidad para albergar rencor, revelando la profunda conexión que la risa había forjado entre ellos. La partida de Ramón Valdés sumió a muchos en la tristeza, dejando un vacío en los corazones de los admiradores del Chavo del Ocho. Sin embargo, la sorpresa se hizo palpable cuando Carlos Villagrán compartió un dato revelador. El último episodio en el que participó Don Ramón tuvo como escenario de manera curiosa un panteón. Villagrán añadió un elemento aún más intrigante al relatar que al día siguiente de la filmación, la salud del entrañable personaje experimentó un deterioro abrupto, conduciéndolo hacia su último adiós. Este inesperado giro en la historia no solo conmovió a los seguidores, sino que también arrojó un velo de misterio sobre la despedida de uno de los íconos más queridos de la televisión. La coincidencia entre el escenario fúnebre del episodio final y el desenlace real de la vida de Don Ramón añadió una capa de simbolismo y reflexión a la narrativa, dejando a los fans con un sentido de asombro y melancolía ante la conexión entre la ficción y la realidad en este emotivo adiós. Si te gustó el vídeo te invitamos a dejarnos tus comentarios, dale like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo vídeo.